Hoy nos encontramos acá en el Hotel Andrea, ellos también son galardonados para recibir el Premio Nacional de Radio, Televisión y Prensa, Guayana de Oro. Vamos a estar conversando con la licenciada Liliana, ella yo sé que está muy contenta porque el 3 de diciembre la tendremos en este gran galardón. Uy, muy buenas tardes, saludos, pues nosotros desde el Hotel Turístico Andrea Suite estamos súper agradecidos por ser galardonados con este Premio Nacional de Radio y Televisión, el Guayana de Oro. Primeramente agradecidos de Dios que es quien nos da la vida y a todo este equipo que labora acá con nosotros, que de seguro sin ellos no sería posible que hoy seamos galardonadores de este maravilloso premio. Bueno, aquí estamos queridos amigos con la licenciada Liliana, ya escucharon sus palabras, el 3 de diciembre estará con nosotros en el Gran Amanecer Llanero y Bailable, en el Hotel Gran Sabana, en la entrega del Guayana de Oro.